Deliciosos wafflers Empezamos con los ingredientes secos Colocando 325 gramos de harina 2 cucharadas de azúcar Y una cucharada de polvo de hornear Ahora colocamos 300 mililitros de leche Junto con 2 huevos y mantequilla Derretida, 100 gramos Mezclamos y colocamos juntos Con los ingredientes secos Hasta tener esta consistencia que ven aquí Ahora calentamos previamente nuestra wafflera Con un poquito de mantequilla en su base Luego de que se haya calentado Colocamos masita en la wafflera No hay exceso porque si no se derrama en los bordes Y dejamos que se haga Y este sería el resultado Lo puedo convenir con los toppings de su preferencia Aproximadamente me salieron unos 16 mini waffles Hazlos y prueba estos